La historia y cultura deben estar muy presentes en toda nuestra acción reivindicatoria de soberanía. No solamente son las acciones diplomáticas, sino también de rescatar nuestra historia y de asumir las cuestiones de identidad que resultan centrales para la reivindicación de soberanía nacional. Yo le diría a mucha juventud que en este momento no tiene sentido de patria, que la patria es todo. Pretendo que tengan una actitud de conciencia respecto a que deben querer a su patria por excelencia. Malvinas es un pasado, pero también es un presente. A partir de que Malvinas es una cuestión de Estado, pero también es un futuro. Y tenemos que transmitirle este mismo amor, mirando hacia el futuro, apostando a la esperanza, a las generaciones venideras y me parece que este acto dignificó justamente esta reivindicación de esa parte de nuestra historia. Tenemos que luchar desde la paz, con la paz, por la defensa de nuestra soberanía. Las Malvinas son, fueron y serán argentinas. 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 Gracias.